Este domingo el equipo misionero de Rosamonte Racing Team se presentará en la tercera fecha del campeonato argentino Superbike que se correrá en el autódromo Oscar Galvez de la ciudad de Buenos Aires. La única escudería de la tierra colorada parte con mucha expectativa, sobre todo en las jóvenes promesas que tiene el motociclismo misionero. La verdad que vamos a un circuito al Galvez que ya lo conocemos pero tiene una nueva modificación a la salida de la recta se hizo una modificación para hacerlo más seguro. Así que bueno, un circuito nuevo para todos. Vamos a trabajar en la puesta a punto de las motos, en ese sector sobre todo que es donde todavía nadie corrió. Por suerte podemos decir presente en la tercera fecha del campeonato argentino. Vamos con cinco pilotos como siempre, los dos misioneros Ezequiel y Nahuel Santa María. Después bueno, nos acompañan también los pilotos de las categorías mayores, que tenemos a Sebastián Salom en el 600, a Luciano Regadino en Superbike y al ingeniero Zigni en Superstock. Es un circuito lindo, fue mi primer carrera ahí, estuve viendo mi debut el año pasado. Bueno, con buena expectativa para lo que va a ser esta tercera fecha, vamos a ir en busca de un nuevo podio, un buen sumar puntos para el campeonato, que es fundamental en esto seguir sumando puntos. ¿Dónde va a pasar la clave? Bueno, la verdad que en esta categoría se define siempre en la última vuelta, en la última curva. Es una categoría muy peleada y bueno, es a tratar de estar lo más adelante posible y terminar de la mejor manera.